Son mi voz por la salud mental con motivo de que el próximo domingo 10 de octubre es Día Mundial de la Salud Mental. Doctora, saludo, bienvenida a Contacto Diario en este segmento como cada miércoles en Contacto con la Salud. Buenos días, Víctor, Sergio, amigos televidentes. Sergio, ya me dijo Sergio. Pero doctora, ¿cuánto hace que Sergio no está aquí? Un lapsus, pero realmente recuérdate que el cerebro vuelve a lo que conoce y vuelve a lo que está aquí. Está acostumbrado. Las vacaciones le dieron amnesia a la doctora. Mi cerebro se conectó realmente automático. Emanuel, pero recuérdate que fueron cinco años con Sergio ahí. Sí, 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 claro. Me eché la culpa de que Sergio era, es y fue un compañero de muchos años. Entonces, todavía en mi mente está Sergio activo. Es y seguirá siendo. Así es. Así es. Doctora, domingo 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental con el eslogan, Yo alzo mi voz por la salud mental. Es el tema que usted va a compartir con nosotros en el día de hoy. Cuéntenos en qué consiste este Día Mundial por la Salud Mental. Bueno, pues sí, mira, quiero echar un poquito para atrás para que me vea mi teacher del día de hoy, donde ya comenzamos la campaña tanto visual como por redes sociales y sobre todo impactar el país y el mundo. Hablamos de salud mental y entiendo que es un momento crucial, sobre todo para República Dominicana, tocar la necesidad de cultivar, de educar, pero sobre todo de analizar cómo andamos en el tema de salud mental. Nosotros como profesional de la salud mental constantemente nos vemos cuestionados y muchas veces la gente nos pide como una necesidad muy sentida el hecho de que hablemos y toquemos estos temas de salud mental y sobre todo que abordemos la importancia de cierto tipo de conductas que no son quizás comunes en la población en sentido general, de evaluar o de buscar apoyo en salud mental de una manera regular, sin que haya una condición o una situación que generalmente te lleve a una consulta. O sea, que las situaciones en salud mental deberían darse de forma espontánea sin que tengamos nosotros un problema, sino que la gente debería tener una, diríamos, una conducta de costumbre regular de asistir a buscar asistencia en salud mental. Y es por eso que nosotros en el día de hoy iniciamos, y cuando hablo de nosotros, vamos a hacer una comunidad terapéutica conjuntamente con su estado médico y sus empleados. Esta campaña... Que hay que decir, doctora, perdón que le interrumpa decir que tenemos aquí en San Francisco de Macorís, también como parte del equipo de serenidad, que la vicepresidenta nacional de la Sociedad de Psiquiatría de la República Dominicana es aquí, es de San Francisco de Macorís y es nuestra Mariela Camilo. La doctora, es un honor para nosotros porque la vicepresidenta nacional sea nuestra y qué bueno. Así es, la sociedad de psiquiatría ha ido evolucionando y ha ido haciendo aperturas en sentido de descentralizar tanto las actividades como las directivas y justamente hace unos años comenzamos los del Cibao a integrarnos a la directiva nacional y ahí estuve yo como directora de la región del Nordeste, el vicepresidente fue el pasado, el pasado fue el doctor Gómez Aranda, que también es de Santiago. Tuvimos un pasado presidente de la Sociedad de Psiquiatría de La Vega, el doctor Chestaro y ahora la doctora Camilo acompaña al doctor Ángel Almanzar, que es pasado presidente de la... pasado encargado de salud mental a nivel regional y nacional y también ahora presidente de la Sociedad de Psiquiatría. Eso quiere decir que de una u otra forma nosotros hemos evolucionado, Víctor, como sociedad, pero también requerimos seguir evolucionando nosotros como región y sobre todo el país debe ir cambiando. Número uno, la cultura de que se va al psiquiatra porque se tenga un problema, diríamos, de psicosis o de locura, como llama la población, cuando realmente el psiquiatra tiene mucho más campo que eso. Segundo, acabamos de pasar de una situación crítica como una pandemia, en la cual ya hemos hablado en este programa y en otros espacios de la afectación que podría tener la pandemia en la salud mental y ya estamos viendo los resultados y los estragos. Estamos viendo depresión, mucha ansiedad, mucho estrés postraumático. Estamos viendo muchas ideaciones con intentos de suicidio y sobre todo muchos homicidios y una dificultad importante para controlar la ira y la tolerancia ante los conflictos. Eso es algo que en el día a día nada más tienes que encender un noticiero, abrir una página de noticias y te vas a dar cuenta de cómo andamos nosotros en salud mental, a nivel, diríamos, de nuestro país y también del mundo. Entonces, momento crucial porque República Dominicana en este momento se encuentra sacudido por una serie de pérdidas humanas donde es media la salud mental, donde definitivamente nosotros como profesionales de la salud mental miramos cuáles fueron esas debilidades, probablemente que llevaron a estas personas a tanto atentar contra su vida como también a quitar la vida a un ser humano por algo muy insignificante como quizás un accidente de tránsito. Doctora, ¿tiene previsto en la Sociedad de Psiquiatría con motivo del Día Mundial por la Salud Mental algún tipo de actividad de manera específica? Sí, Víctor. En el día de hoy nosotros estamos convocados a todos los psiquiatras del país a grabar un cortito de por lo menos un minuto de un video donde tú motives y utilices la influencia con tu entorno para hablar de la importancia de cultivar la salud mental en cualquiera de las situaciones o de las áreas que usted desenvuelva. Y a nivel nacional se estarán impactando las redes sociales, programas de opinión y también haciendo mesas redondas y paradas en diferentes espacios públicos del país, llamando a las personas a cultivar y a hacer un espacio para atender a su salud mental. Desde hoy hasta el viernes tú vas a ver en todos los espacios y redes sociales la presencia de mensajes alusivos a esto, pero sobre todo también la apertura a teléfonos y vías, así como también unidades y centros de atención donde las personas conozcan dónde están sus centros de atención primaria, dónde están sus centros de atención especializada, que tenemos una línea de auxilio para suicidio, que hay que utilizarla, que hay un especialista de turno permanentemente en ese espacio, recibiendo tus llamadas y apoyándote a buscar una solución en el momento donde sentimos que no tenemos una salida, pero sobre todo importante que cada región, que cada pueblo tiene sus especialistas en salud mental, que debemos tocarlos, debemos utilizarlo, debemos llamarlos, debemos pedir auxilio, porque la persona que ha cambiado su estado de ánimo, que no se siente en su capacidad mental total, tiene que hacer un ajuste, un movimiento para que su salud mental mejore. Entonces, una vez que tú comienzas a verte en desequilibrio, deberías buscar la atención. Alzo mi voz por la salud mental, tiene previsto dentro de su agenda en el Día Mundial por la Salud Mental, sobre todo en las ciudades psiquiatras y en la República Dominicana, también para que esa voz, ese sonido, ese ruido, de alguna manera llegue hasta las autoridades y pueda haber una mejor redistribución, llámese de nombramiento y que en todas las zonas, en los hospitales, pues tengamos un médico psiquiatra para que pueda asistir, sobre todo en este momento de pandemia, a los pacientes. Sí, ya se hizo un levantamiento nacional, Víctor, y la encargada de salud, el enlace de salud mental para el Servicio Nacional de Salud, que es la doctora Francia Ibáez, visitó el país completo, unidades por unidades, y tuvo un encuentro con la sociedad de psiquiatría, en la cual ella escuchó todas las necesidades y evaluó, hospital por hospital, donde falta el Servicio de Salud Mental. Y básicamente, cuando nos visitó, nosotros le hicimos ver la necesidad que desde Samaná hasta Puerto Plata deben generarse mínimo 15 unidades de salud mental. ¿Por qué? Porque tenemos muchas provincias en las cuales... Mínimo, mínimo, deben generarse mínimo 15. Mínimo 15. ¿Cuántas hay, doctora? Tenemos dos. Una pública, que es la unidad del Hospital San Vicente de Paul, y una privada, que es Servicio de Salud Mental. O sea, nos faltan 13. Nos faltan 13. Entonces, pues ciudades como Cotuí, donde hay una alta incidencia de trastornos mentales, igual que espacios tan visitados y en desarrollo como Samaná, Las Terrenas, Río San Juan y Cabrera, no cuentan con un psiquiatra nombrado por salud pública. Ninguno de sus hospitales de salud pública tienen una cama destinada a ingresos de pacientes con trastornos mentales. Y ahí ya tú ves cómo comienza la dificultad de trasladarse desde Samaná hasta San Francisco para recibir una asistencia en salud mental. Una consulta pura y simple es algo que tenemos que nosotros dar el servicio desde San Francisco de Macorís, porque en esos espacios no existe un psiquiatra que tenga una consulta estructurada y fija para ver los pacientes. Doctora, repita eso. Desde Samaná hasta Puerto Plata hay dos unidades. Y digo Puerto Plata, Víctor, porque muchas veces las personas de Puerto Plata y de Gaspar Hernández se acercan a Santiago y no a San Francisco. Sin embargo, en muchas ocasiones, por lo mismo que te comento, de que también para la línea noroeste solamente existe la unidad de salud mental del Hospital Cabral Ibae para toda la línea y Santiago. O sea, tú te podrás imaginar la congestión de una ciudad como Santiago. No, Santiago debe estar muy congestionado en cuanto a salud mental. Donde existe solamente una unidad a nivel público. Entonces, lo que pasa es que mucha gente ya ni siquiera va directamente a Santiago y viene a estos espacios buscando la oportunidad. Nosotros tenemos una reducción de camas con el COVID de 10 camas, reducimos la cantidad a 5. Luego tuvimos que tener por necesidad colocamos 8 camas en el espacio físico que teníamos 10. Pero lastimosamente estamos trabajando sin el protocolo debido a distanciamiento. Sin embargo, la necesidad nos ha llevado a ir integrando otras camas. Igual que nosotros en la unidad de salud mental del Hospital San Vicente de Paul, tenemos una consulta regular todos los días con un psiquiatra que asiste de 15 a 20 personas diario. Pero esto no lo están haciendo los demás hospitales. Nosotros comenzamos a elaborar en mayo del 2020 regularmente yendo al hospital. Todos los días un psiquiatra a dar consulta. Pero hay hospitales que todavía no se ha regularizado la consulta. No tenemos, desde Samaná hasta Puerto Plata, no tenemos esas unidades de salud mental. Ahora bien, ¿tenemos la suficiente cantidad de psiquiatras para llenar esas plazas? No lo tenemos nombrado porque en los hospitales regionales... O sea, no están nombrados. ¿Tenemos la cantidad de médicos psiquiatras para llenar esa plaza en el caso de que sigue existiendo la voluntad de las autoridades de nombrarlo? Bueno, por supuesto. Ya el número de psiquiatras en el país raya a los 300 psiquiatras. Si tú divides 300 entre 32 provincias, entonces te das cuenta de que están mal distribuidos. De esos psiquiatras, un 70% están concentrados en Santo Domingo. Entonces, hay regiones como, por ejemplo, Asua o San Juan de la Maguana, donde no hay un psiquiatra. Desde Higüey hasta Santo Domingo hay dos psiquiatras. Uno que está en Higüey y otro que está en San Pedro de Macorís. Y después, toda esa línea, no hay más psiquiatras. Por eso es muy importante que nosotros... Salió, parece una falla de conexión con la doctora. Alzo mi voz por la salud mental. Tema que la doctora Milagro Sierra compartió con nosotros en el día de hoy. Con motivo del próximo domingo, día 10, celebrar el Día Mundial por la Salud Mental. Y desde aquí también nosotros, pues continuamos alzando nuestra voz en compañía de la doctora Milagro Sierra y todo el equipo que compone el staff de Serenidad para que las autoridades le presten la debida atención a esta situación. Decir que desde Samaná hasta Puerto Plata, en toda esta zona, solo existen dos unidades de salud mental, una pública y una privada, que es Serenidad. Yo creo que eso es un asunto a lo cual las autoridades del Servicio Nacional de Salud deben prestarle la debida atención. Pensé en principio que era que no había la cantidad de profesionales de la psiquiatría suficiente. Pero no, ya la doctora confirma que en el país hay más de 300 psiquiatras. De manera que es un número bastante significativo. Y más que suficiente para poder redistribuirlo de una manera que no se quede una zona sin que tenga una unidad de salud mental. Y sobre todo en este momento que vive la República Dominicana y el mundo con motivo de esta pandemia. Así que es una situación que hay que prestarle la debida atención porque si no, vamos a reiterar, vamos a tener entonces una segunda pandemia que sería... La mental, ¿verdad? Exactamente. Ese problema psicológico y psiquiátrico que definitivamente va a dejar como consecuencia esta pandemia. Así que, reitero, hay que prestarle la debida atención a nuestras autoridades de salud pública y el Servicio Nacional de Salud. Bien, agradecer a la doctora Milagro Sierra por su participación, como siempre, en este segmento en contacto con la salud. Así es, Víctor. Y recordar que este 10 de octubre, domingo, se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Importantísimo el tema que compartió con nosotros la doctora Milagro Sierra.